Música Entonces le dije, ya, ¿quién es Don Genaro? Un fulano que defiende a Pinochet ¿Cómo? Le dije, ¿estás loco? Me tiritaban partes que no sabía que tiritaban Mira, feliz, porque la gente me conoce, me dice Don Genaro La disciplina y todo eso A pesar que yo no era muy disciplinado No, 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 no La vida es eso Es bonita, es fea de repente Es más bonita que fea, sí La palabra cáncer es terrible Teatro Caupolicán presenta Angel Berhamperding en Chile Una de las voces británicas más privilegiadas Música y voz que llega al corazón de cualquiera Viernes 30 de junio, Teatro Caupolicán Entradas en punto ticket y boleterías del teatro No te lo puedes perder Angel Berhamperding en Teatro Caupolicán Desde 1998, Audiomédical ha estado a la vanguardia en la distribución de audífonos y equipos para la otorrinolaringología A lo largo de estos 22 años, nuestro trabajo ha sido reconocido por la calidad de nuestros servicios Y la excelente línea de productos que comercializamos Audiomédical, calidad de servicio y alta tecnología auditiva Hola, ¿cómo están? Un gusto estar con ustedes una vez más De lunes a viernes en nuestro canal de YouTube Transmite la novedad del día a las 8 de la noche Esto gracias a Audiomédical Audiomédical Problemas auditivos que se van teniendo con la edad, aunque uno no quiera Audiomédical Que le regala, ¿cómo le regala? Audífono No, no regala Le prueba un audífono que usted en el fondo no va a poder creer Casi no se ve, no se advierte por otras personas Y se escucha estupendamente bien Hay de todos tipos, de todas calidades en Audiomédical También Audiomédical ha proporcionado los mejores equipos para la botorrino y la lingología Equipos de punta Equipos modernos Y también lo quiero invitar al Teatro Caupolicán Pero ¿cómo no va a ir el 30 de junio? Tangel Berhamper Dino una cita con el recuerdo, con la historia musical Allá estaré yo personalmente Para conocerlos a todos ustedes Y poder saludarlos Quiero decirle que mi vida en la educación es un libro de Horacio Marín García Persona que conozco Y que me consta que ha sido muy importante en la educación de nuestro país Mi vida en la educación lo ha escrito él, Horacio Marín García Te puede suscribir a nuestra plataforma La multiprataforma de la gente grande de nuestro país Multiprataforma comunicacional con radio, revista y televisión Todo lo encuentra en www.cadavidamejortv.cl www.cadavidamejor.cl Ahí encuentra la radio, la revista y el canal YouTube Así que no se haga problema La verdad que Le voy a presentar un personaje, Fernando Farías Que usted ha visto en películas En televisión En teatro En spots comerciales Es el viejito que habla fuerte ¿Se acuerda? De el personaje que hizo en los ochenta Don Genaro En los ochenta El que tenía el almacén Tenía Malgino Bueno, él es Fernando Farías Un actor de muchos años Con muchos éxitos La película, por ejemplo El chacotero sentimental Negocio redondo Cachimba Ese tipo de películas Y telenovelas La que se imagine Y esta inolvidable serie de los ochenta Donde hizo Don Genaro Con él vamos A tener El encuentro de hoy Lo invitamos Hola, Fernando ¿Cómo estás? Bien Mal Regular Pésimo Fantástico Porque Gonzalo Ese es la vida Tiene de todo De repente estás bien De repente mal De repente te caes De repente te... Ya sé Te saca un premio La vida es eso Es bonita Es fea de repente Es más bonita que fea Sí Nosotros Te vimos en Pituca sin Lucas ¿Y en qué otra producción estás? ¿En qué estás en estos momentos? Después de ese Que también fue un gran éxito Bueno Este... Comerciales Porque en este momento estoy trabajando con Megavisión Entonces vamos a empezar una nueva teleserie Entonces mientras tanto Nos pagan Increíble que te sigan pagando Y te llaman y... Pero no puedes trabajar en ninguna teleserie De ningún otro Claro Y mientras tanto comerciales Comerciales Eh... Hago títeres también Me gusta para los cabros chicos Que lo hacía con Jorge Gajardo Y la Miriam Palacio ¿Te acuerdas de la Miriam Palacio? Teníamos un grupo que se llamaba Los Bululú Y así Voy al bosque a cortar leña Con... Ay lindo El títer es precioso ¿Entonces tú vas a hacer funciones de títeres en algunos lugares? Voy de repente a la escuela Claro Para los cumpleaños de mi hija Me encanta hacer los títeres Y qué sé yo Si es un arte el títeres Es darle vida al muñeco Es bonito ¿Qué representó para ti los ochenta? Los ochenta Representó Te voy a decir una cosa Cuando me llamaron Y me dijeron que tenía que hacer este... A don Genaro Entonces le dije ya ¿Quién es don Genaro? Un fulano que defiende a Pinochet ¿Cómo? Le dije ¿Estoy loco? O sea es que yo Fernando Farías López Voy a ser un tipo que defiende a ese viejo Que me tuvo preso Que me torturó Que me echó de la Universidad de Concepción Le dije yo ¿Tú quieres que haga ese personaje? Pero Fernando que aquí... No, no, no Le dije No, estáis locos No, cualquier otro personaje Pero Don Genaro no Bueno Ahí estuvimos hablando Hablé con mi señora Le dije Pero Fernando Si es un personaje Hazlo Tú conociste mucha gente Que es Pinochetista Y que era Pinochetista Y que va a ser Toda la vida Pinochetista Claro Conozco mucha gente Claro Cada uno cree En lo que cree Hay gente que es evangélica Hay gente que es Mazón Hay gente que Que cree en distintas cosas Y lo cree No es porque sea mala persona Sino porque creen en eso El budista cree en Buda ¿Te cambió en algo El haber hecho este personaje Al que te negabas? Sí Me cambió En muchas cosas En primer lugar Lo que estaba diciendo recién Hay gente que cree Y Don Genaro creía firmemente Que Pinochet Iba a ser la salvación de Chile Y Fernando Farías ¿Qué piensa Hoy día De Don Genaro Y los que pensan Como Don Genaro? No, yo sigo pensando igual Creo que el viejo Fue un dictador Infame Chuta No sé Terrible Para mí fue terrible Fue lo peor Que me ha pasado en la vida Haber Estado Con un presidente Usurpador Que hizo de Chile Una cosa de terror De miedo Yo todo el tiempo Que estuvo Pinochet Estuve con miedo Me tiritaban partes Que No sabía que tiritaban Conocía el miedo La angustia La desesperación Teniendo la muerte cerca Porque de repente Hacían este fusilamiento Ya Formen Por teatro Y después se reían ¡Ja, ja, ja, ja! La tortura No, no me ha cambiado nada Lo único que pido Es que no vuelva a suceder Pero puede suceder En cualquier momento Porque los milicos Están para eso Pero te hizo Tener una visión Más humana Un acercamiento A las personas Que piensan Como don Gennaro Ah, no Lógico Que sí Claro Yo respeto Todo el mundo Más que nunca El que tiene una creencia ¿No? Porque creen Yo creo en eso El fulano Que lucha por eso El comunista Que lucha por el partido El mazón Que lucha por Su ideología Comprendo mucho más A la gente Después de don Gennaro Comprendes más A la gente Claro Porque don Gennaro Creía en eso Y no era mal tipo Era un buen tipo Don Gennaro Fiaba Le ayudaba a la gente Etcétera Y creía que Dinochet Iba a arreglar Este país Fernando Este personaje Don Gennaro Te significó Una fama Muy grande Cuando tú Llevabas ya Muchos años En el teatro En la televisión ¿Cómo has vivido Esta fama Derivada Especialmente De don Gennaro Y los 80? Mira Feliz Porque la gente Me conoce Me dice don Gennaro O me dice El nombre De los personajes Que estoy haciendo Vieron al viejo Retamales Que también Era un viejo Fregado ¿No? Estaba el viejo Que recuerdo mucho Yo Que es Loco Carreño El Loco Carreño Que era un dipsómano Bueno Para la chupeta Y que Creía Fíjate Él creía En la vida En la forma De Tomar trago Pasarlo bien Mirar las palomas Hablar con las plantas Abrazar los árboles Él amaba Todo 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 Y le decía A un rico Le decía Para qué Tanta plata Goza la vida Mira el mar Mira los árboles El pasto Que crece Los niños Que juegan Ten un perro Sé feliz Porque el Loco Carreño Era feliz ¿Qué hay de ti En los personajes Que representan De Don Gennaro De Retamares De Carreño ¿Qué hay de ti En ellos? Yo creo que En todo hay Bastante de mí Porque yo soy un poco así A mí me gusta La naturaleza Este Yo fui admirador De los militares Yo fui Hice servicio militar En el Regimiento Guardia Vieja De los Andes De esquiadores Esquiadores De Chile Soldados De pensadores Y me gustó Y me gustó El ejército Me gustaban Las voces De mando ¡Vito Alfred! Me gustaba eso La disciplina Y todo eso A pesar que yo No era muy disciplinado ¿No? Pero me gustó Me gustó El ejército Me gustó Yo tuve El mayor Alfonso Canú De Bonzala El teniente Mario Noñas Cabrera Y los clases Gonzales Que son los que Sabían más Que los oficiales Incluso Son los que van A la guerra Entonces lo pasé Muy bien En el regimiento Estuve un poquito Más de un año Por castigo Porque era muy Según ellos Muy civil Muy paisano Fernando ¿Cómo contemplas Lo que ha sido Tu vida Al llegar A este momento Al llegar A esta altura Del partido Mira Ayer yo Le decía A mi señora Pucha Diego Fíjate ahora Lo que soy Yo pude haber sido Cualquier cosa Porque me gustaba Todo ¿Entiendes tú? Yo de Yo pertenezco A una familia De diez hermanos ¿Ah? Que vivíamos bien En el puerto De San Antonio Vivíamos bien Con un padre Fantástico Una madre Fantástica La Clara Luz Mi mamá Y los hermanos También Hermana La Clara La Yolanda La Silvia Alginidad Hernán Sergio Raúl Alonso Tú eres Unos hermanos Fantásticos Y yo era El noveno El de los más chicos Así que era El regalón El regalón De todo Me trataban bien Que se yo Y Después empecé a estudiar Era buena estudiante Y Y de repente Me metieron A un colegio Mixto Y ahí Conocí Las mujeres Y ahí Empecé a fallar Un poco Que se yo Y estuve En el liceo Nacional Fíjate El liceo Nacional De un alemán Bueno Y después Me puse Mal estudiante Como me daban Todo Tenía todo En la casa Etcétera Me vestían Me regaloneaban Y Comencé a fallar En los estudios Después Quedé repitiendo Un año Y Me puse Tonto Y se le marré Perdí muchos años Así Hasta que De repente Dije Yo voy a hacer El servicio Militar Y me fui A Melipilla Y me inscribí En el regimiento Guardia Abeja De los Andes Y ahí Comencé a Me gustó Y no podía quedar Por chico Porque era muy bajo De estatura ¿No? Era más o menos Al porte tuyo ¿Tú? ¿Cuánto mides? 80 1,80 Yo Yo medía 1,60 Cuando Mucho ¿Y cómo te metiste Al teatro? Al teatro Bueno Salí de ahí Del regimiento Y me vine A San Antonio De nuevo O sea Yo llego Llegué a la casa De nuevo Con otro amigo Que era muy amigo Ariel Jaraquemada Un gran amigo Pero Pero ya Toda la gente Estaba en la universidad Se estaban Recibiendo Y nosotros Llegamos ahí Sin Sin hacer nada Yo empecé a trabajar En el puerto De Tarjador Que se yo Pero no Me sentía Que estaba perdiendo El tiempo Entonces Con él Jaraquemada Oye ¿Por qué no nos vamos? Y decidimos Irnos Al mundo Irnos a Santiago No sabíamos A dónde Y partimos Y se lo dije A mi mamá Y mi mamá Me dijo Unas palabras Que nunca Las voy a olvidar En la mañana Cuando me voy a despertar Con mi maletita Y me iba De nuevo Me acerqué Le di un beso Chao mamá Y ella me mire Y me dice Sí Pero cuando te dé hambre Vas a volver a la casa Eso me marcó Cuando te dé hambre Vas a volver a la casa Con eso me lo dijo todo ¿Qué efecto produjo Y qué consecuencia Produció en ti Esa frase? Pucha Una cosa terrible Porque Después que salí de ahí Mil veces Quise volver a la casa Mamá Hermano Ayúdenme Y dije yo Cuando te dé hambre Vas a volver a la casa No Entonces Empecé a estudiar Bueno Conseguí varios trabajos Hice varios trabajos Para subsistir Desde repartir viandas ¿Te acuerdas de las viandas tú? De trabajar como Cortando manzanas Durmiendo en la paja Lleno de pulga ¿Y el teatro cómo llegó? El teatro pasó lo siguiente Yo Un cura Jorge Vázquez Un gran cura Nos consiguió pega En Inchalán Industria chilena de alambre Cuando estábamos cortando manzanas De repente llega un teléfono Un telefonazo Aló Fernando Oye Tienen pega Vénganse inmediatamente Así que no Pero lo estábamos pasando bien Con los guasos Y las guasas de allá Gente de una humanidad increíble Unas viejitas fantásticas Y el guaso guaso es riquísimo Buenos amigos Buenos compañeros No hay envidia No hay nada de esta cosa Que aquí es mucho más A flor de piel ¿No? Bueno Y nos vinimos ahí Y comenzamos a trabajar en Inchalán Llegamos allá Los belgas eran dueños Es el caballero Buenas tardes Ustedes van a trabajar acá A todo esto ganamos Muy poco cortando manzana Y Van a trabajar acá Usted va a trabajar en clavería Usted va a hacer grúa ¿Grúa? Yo he manejado nunca grúa No, aquí va a aprender A manejar grúa Qué sé yo Así que mañana No Pasado mañana Tiene que estar aquí A las siete y media de la mañana ¿Ya? Ya Ese momento ¿Ustedes Tienen plata Para el bolsillo? No Le vamos a dar un adelanto Y nos adelantaron plata Bueno de ahí Nos fuimos a comer a un restaurante Cosa que no hacíamos hace mucho tiempo Así que llegamos al restaurante Pedimos un biste a los pobres Y una botella de vino Cuando llegó el biste a los pobres Qué felicidad más grande Pero se nos quitó el hambre Qué increíble Oye Fernando ¿Y el teatro? El teatro Acá viene Comencé a trabajar en Inchalán Yo salía con los amigos de Inchalán Y cantaba María Capullito de Erra Me gustaba la ópera Porque en la casa se escuchaba mucho Ópera y cosas así Cantaba Mendigo errante Y a mí me gustó la ópera Me gustaba cantar Y cuando estaba en Concepción Y salía con los amigos Yo siempre cantaba Y cantaba como ser Tornazo rento Marecuerre Sura velo Sura tanto Sente Ahora tengo una cagada Con los años Entonces me dijeron Fernando ¿Sabes? Hay un concurso Para tenores Bajos Y con tralto Y se está haciendo ahora Acá ¿Y qué querés que haga? Anda Tú cantáis bien Todos amigos Siempre a la muro Le dicen Pues cantáis bien Anda Está ahí loco ¿Qué es? Yo no, no Si no voy a ir Pero después de uno Partimos Llegamos allá Y estaban dando ya las pruebas Tram, tram Mi mamá Bueno y Le dije Señorita Me vengo a inscribir Ahí venía Con todos los campeones Yo los amigos Y la dijo Ya está cerrada Pero como éramos jóvenes Y buenos mozos Dijo Lo voy a inscribir Pero no le cuente a nadie Y me inscribió Y me puso en la lista Y de ahí pasaste al teatro No todavía Entré y me gané la beca Para estudiar canto Con la María Elena Gine Gran soprano De Chile Que ya estaba aquí en el municipal Era extranjero Y empecé a estudiar Mi mamá Y botando la voz Y botando la voz Pero De repente dijeron Oye ¿Sabes una cosa? Ustedes tienen que estudiar teatro también Porque resulta que la ópera Es teatro cantado Así que se tienen que ir a la universidad de Concepción Y meterse a estudiar teatro Ahí fue Oye Fernando ¿Qué edad tienes tú? En este momento Tengo 84 años ¿Cómo te sientes? Bien ¿Cómo te sientes viendo que otra gente A esa edad De los 84 Ya se están retirando No hacen ninguna actividad mayor Y tú estás plenamente activo Vigente ¿Cómo te sientes en esta situación? Bueno Me siento bien Y mal Bien Porque te digo yo Hay muchos actores que tienen mi edad Que tienen buena salud Y que son mucho mejores actores que yo Buenos actores Te pongo Por nombrarte alguno No Mejor no nombro Aníbal Reina Por ejemplo Está Mario Lorca Está Vario Sergio Madrid Que no sé qué es él Que eran buenos actores Pero como son de edad No lo llaman Entonces yo he tenido suerte Soy un tipo de suerte En general Soy un tipo de suerte La vida me ha tratado bien ¿Cómo se hace para los 84 años Mantenerse como tú? Yo creo que Mirar la vida con optimismo Querer a la gente Dormir bien Y para dormir bien No tienes que tener ninguna yaya No hacerle la cama a nadie No pelar a nadie Ayudar a la gente Ser un buen ser humano ¿Cómo está tu salud? Bien Tú pasaste por dificultades En algún momento En relación con la salud ¿Estoy en los correctos O me equivoco? Sí Lo que pasa es lo siguiente Nosotros éramos 10 hermanos Y todos los hermanos hombres Llegaban a los 50 años Y morían Estaban conversando con alguien Saludan Hola ¿Cómo te va? Hola Y llevan tieso así Y morían Chuta Diego Entonces Los hermanos hombres Morían a los 50 años Mi papá murió a los 52 Entonces cuando yo tenía 49 Me empezó a hacer así el corazón Dije chuta Voy a morir Así que lo primero que hice Fue ir a ver Un médico El médico Me mandó A los fulanos Del cardiólogo El cardiólogo ¿Sabe? Me dijo Usted tiene Una hipertensión Severa Pero además Tú tuviste un cáncer ¿O no? Ah También ¿Cómo fue eso? Nunca pensé Que podía tener cáncer Pero de repente Más que todo Por No sé Por intruso No sé Fui a ver Al fulano De la próstata ¿Ah? Y que toda la gente Teme Ir al Le miran la mano Al fulano Etcétera Bueno Y yo fui Y Me vio el doctor Me dijo Chuta Me dijo Tiene la próstata Inflamada Me sacaron sangre Y toda esa cuestión Y en el En el asunto Decía En la receta Decía Cáncer a la próstata ¿Cómo te llegó a ti Esa noticia? Chuta La palabra cáncer Es terrible ¿Cómo saliste de eso? Chuta Me asusté Y comencé Justo me encontré Esas cosas que pasan En la vida Con un fulano amigo Que había tenido cáncer A la próstata Así que le dije Oye Me salió esto Porque no entendía mucho Lo que Ah Claro Tiene cáncer En la próstata ¿Y te sanaste De ese cáncer? Me sané Del cáncer Fui al Al instituto Del cáncer Este que Queda El Frente al Cementerio Lo ubicas tú Ahí fue Ahí me Me trató El doctor Santini Un uruguayo ¿Y sufriste mucho Por lo del cáncer? Asustado Más que todo No Pero me pusieron Rayo Porque me iban a operar Dijeron No es necesario Operarlo Le vamos a poner cáncer Le vamos a poner cáncer Le vamos a poner rayo Y Así que iba todas las mañanas Estaba un rato Y Me metieron En una máquina Hasta que De repente Me dijeron Se fue el cáncer Está bien ¿Y cómo está tu esposa? Mi esposa Está bien Bueno Pero está enferma Está enferma El corazón Ella ¿No? Le han puesto Varios bypass Tiene la ¿Cómo se llama? El reloj Que le ponen Marcapaso Y le dicen Que no haga esfuerzo Que Entonces Eso me tiene Muy despreocupado A mí ¿No? Porque Bueno Llevamos 59 años De casado Hemos sido felices Yo me casé Muy enamorado Y sigo enamorado De ella Tuvimos tres hijas Que son Fantásticas Y Eso me preocupa Me preocupa Porque creo que No sé Si le pasa algo A él Como que dice Estuirón No quiero seguir viviendo Si se ¿Qué haría yo sin ella? Bueno Pero La estoy cuidando Ella se cuida también Y ella tiene Es muy optimista Fernando Si yo me muero Es natural Yo tengo 80 años No 80 Los tengo yo Ella tiene 10 años menos Bueno Y Ella misma me levanta el ánimo Pero yo en la noche No doy No tranquilo Así que cada cierto rato Le pongo el Me asusto Me aterra El que le vaya a pasar algo ¿Has pensado en el retiro? Si ¿Lo tienes pensado hacer? ¿Está planificado? ¿Va a serlo en algún momento? Si Lo tengo planificado De hecho Ya no trabajo más En teleserie Pero Quise yo Que me llamaron Del La Quiena Rencore Acá en el En el Megavision Y se las tuca Y se supone Que voy a hacer la otra Porque me están pagando Una parte Para que siga en el canal No me metan ningún otro Pero yo lo que hago En este momento Fuera del Títere Y dar algunas charlas Por ahí Estar con mi señora ¿Has pensado en la muerte? Si ¿Qué piensas de la muerte? De la muerte pienso Que es terrible Encuentro injusto Yo creo que lo más terrible Que hay Es la vejez Porque te empiezan a fallar Los oídos Te empiezan a fallar La vista Te empiezan a fallar Las piernas Y cada vez Te vas muriendo Cada vez más Poca concentración Es como un castigo La vejez Y toda la gente ¿Cuándo se va a morir Este viejo? Si tienes plata Por la plata Y si eres pobre No te dan ni burla ¿Qué piensas de lo que hay Después de la muerte? Bueno Yo pienso varias cosas Una Después de la muerte Tiene que haber algo En primer lugar Porque no puede ser Que no pase nada Después de haber estado Cien años viviendo Entonces yo creo Y eso me ha tranquilizado Que después hay otra vida Algo tiene que haber La vida es La muerte es un sueño Mucha gente Que lo conoce a usted A través de los años Por el teatro Y la televisión Nos está viendo En este momento ¿Usted quiere decirle algo A ello hoy día? Hacia allá a la cámara? ¿Qué les diría yo A ustedes? Mira De todo corazón Lo que les diría A ustedes Gracias Muchas gracias Porque en todas partes Me tratan bien Me levantan el ánimo Me dicen Usted es muy bueno Es excelente actor Yo le digo No, no, no Es que usted me quiere A mí Pero la gente Siempre me está Levantando el ánimo Tú 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 Me ven en la calle Y me dicen Hola, ¿qué tal? Y me levantan el ánimo Me quieren como yo Lo quiero a ustedes ¿No? Por eso le doy las gracias A todo el público Ya sea los que Eran del barrio alto Y que me querían por ser tan pinochetista Bueno Pero gracias Nada más Estoy muy agradecido De los chilenos De los chilenos Y de algunos argentinos También Que son muy Locuaces Y me dicen cosas bonitas Pero yo no me las creo Porque la alabanza La tomo como agua de colonia Se huele Pero no se traga Tendría que estudiar más Trabajar más Yo empecé muy tarde Empecé muy tarde A los 33 años Lo que Otra cosa les quería decir Piensen en una cosa Todos ustedes Tienen algún talento Traten de descubrirlo Porque De repente Uno descubre Que es bueno para algo Yo nunca pensé En ser actor Yo quería ser cantante Y ahora soy actor Y voy a morir Como actor Seguramente Usted a lo mejor Tiene condiciones Para ser médicos Que hacen falta Políticos honrados Políticos Que defiendan El país Pueden ser ustedes Estudien Estudien Ese es el arma Más importante Que puede Usar El estudio Así Vamos a hacer De Chile Un país Grande Van a salir Los Alexis Sánchez Los Zamorano Los Qué sé yo Los Sala Los El boxeador Este ¿Cómo se llama El chiquitito? Martín Martín Varga Que tenía que haber sido Campeón mundial Bueno Háganlo ustedes No pierdan el tiempo Estudien No le den al Eso no conduce a nada Ni a esto tampoco Estudien Y pueden ser Médicos Abogados Que necesitamos mucho Y sobre todo Políticos En los cuales Podamos confiar Porque yo personalmente Perdí la confianza En los políticos Todos los políticos De derecha Y de izquierda Si eso es terrible Me duele Yo quisiera confiar en alguien Eso le digo Y gracias Gracias por todo Ahí está Nuestra conversación Con Fernando Farías Al que no lo sabía Hace un tiempo Él Vamos a tratar De ubicarlo Y poder tener Alguna charla con él Pero ahí usted lo conoció Como piensa Como es Fernando Farías Un Un actor Eterno Y como gente mayor Sigue actuando Y demostrando Su capacidad actoral Dime 70 segundos Estoy con usted Teatro Caupolicán Presenta Angel Berhamperding En Chile Una de las voces Británicas Más privilegiadas Música y voz Que llega al corazón De cualquiera Viernes 30 de junio Teatro Caupolicán Entradas en punto ticket Y boleterías Del teatro No te lo puedes perder Angel Berhamperding En Teatro Caupolicán Desde 1998 Audiomédical ha estado A la vanguardia En la distribución De audífonos Y equipos Para la otorrinolaringología A lo largo De estos 22 años Nuestro trabajo Ha sido reconocido Por la calidad De nuestros servicios Y la excelente línea De productos Que comercializamos Audiomédical Calidad de servicio Y alta tecnología auditiva Bueno ahí está Audiomédical Le doy los teléfonos Se los repito Por favor 223-869-186 223-869-186 O info Arroba Audiomédical Punto CL Info Arroba Audiomédical Punto CL Ahí nos puede Ubicar perfectamente En el triple W Cada Día Mejor TV Punto CL Mañana una sorpresa Recuerden que las sorpresas Siempre son positivas En nuestra Plataforma Comunicacional Que le vaya muy bien Hasta mañana Cada Día Mejor Un O Es O Es O O O O O O ¡Gracias!